25 minutos, ¿no? Fueron 25 minutos duros porque aunque diste una paliza, estuviste 25 minutos en la jaula. ¿Cómo te sentiste después de estos cinco asaltos? Pues me siento con un poco de dolores en los dedos, pero todo fue por dar. No quiero pensar ni cómo se siente el otro, que fue el que recibió todo. En algún momento, y lo dijiste en inglés, pensaste que en el cuarto asalto, sobre todo sobre el final, que intentaste una sumisión, que el árbitro podía detener la pelea por lo mal que estaba, eme, la cara destrozada. Yo pensaba que en el cuarto asalto que iban a detener la pelea. La verdad que era, o sea, angustioso seguir dándole en ese ojo. Era como que me estaba empezando a dar pena. Era como golpearle a una persona que estaba hecho mierda, pero es mi trabajo. Es por lo que nos pagan, por lo que nos preparamos y tenía que seguir dándole. ¿Sentiste los gritos de Ilia, Ilia en la grada que se sintieron? Nosotros que estábamos ahí al lado del octavo, ¿lo sentiste en algún momento o estaba tan concentrado que no lo escuchabas? Claro que lo sentía. Soy una persona que disfruta de cada momento, de todas las energías que Dios me manda en la vida. Lo estaba escuchando y estaba agradeciéndolo al mismo tiempo, porque normalmente estoy acostumbrado a salir y aquí me aguché. Y hoy en día la verdad que me sentí súper bien, porque sentí al público apoyándome bastante. Y fue algo de lo que me siento agradecido y fue como wow. Un mensaje, un mensaje para tus fanáticos españoles, guiondianos y para todos los que te siguen. Y agradecerle a todo el mundo por todo el apoyo constante que me dan siempre y decirles que no hay nada más potente en esta vida que la propia mente, ¿sabes? Con tu mente puedes conseguir lo que quieras conseguir. No hay nada que no puedas superar. Si crees y tienes la fe de que eres un soldado de Dios, la vida es tuya. El mensaje que les mandé a todos, que una carta de retiro pronto, de que se vayan retirando poco a poco todos, vas a ver. Es lo que les espera. Oh, va a ser un infierno para ellos ahora aceptar la pelea conmigo y prepararse mentalmente, físicamente todo para entrar en ese octógono conmigo. Pase lo que pase, van a tener que pasar por el infierno porque saben que se van a enfrentar a un tipo súper duro que viene con todo, viene a arrasar. Entonces, pasar esos momentos duros son complicados, créeme. Ya lo mencionaste en inglés, pero si puedes elaborar en español. ¿Estás dispuesto a pelear con Max Holloway, pero con una condición, no? Exactamente. Es como, ¿qué me da ahora mismo pelear con Max Holloway? Si estoy para pelear por el cinturón, él ya ha perdido su oportunidad tres veces y fue el campeón en el pasado. Pero ahora mismo si me ofrecen pelear con él en España, ¿por qué no? Hace sentido. Pero fuera de eso, ¿qué sentido tiene pelearle a Max Holloway? Que claramente lo estamos viendo que está aceptando peleas solamente para mantenerse activo, pelear, cobrar su sueldo y disfrutar. O sea, si me lo traen en España, con mucho gusto. Podría pasar. Pero si no, es que estoy para pelear por el cinturón, ¿sabes? Y es un sueño que he tenido desde siempre. Así que voy a por él. ¿Vas a hablar con el presidente UFC o los jefes allá y intentar hacer un empuje para que UFC llegue a España en el 2024? Yo ya he hablado esta noche con todos de la UFC dentro del octubre. He demostrado con mi trabajo que me lo merezco. No necesito palabras de más. Yo demuestro todo dentro del octubre. Y última pregunta. Obviamente tú estabas enfocado en tu combate, pero no sé si Sergio Ramos, una leyenda del fútbol español, obviamente ahí estaba parado y haciendo shadowboxing. ¿Qué fue esa experiencia de tener a alguien como Sergio Ramos, una leyenda española, apoyándote ahí en Keinstein? Fue súper bueno, una súper buena experiencia. Cuando me escribió y me dijo que iba a venir a verme pelear, la verdad que me dio bastante alegría. También vino Ferantorex a verme pelear. La verdad que siempre se siente bien cuando vienen paisanos a darte su apoyo y me siento súper agradecido. Conocemos el estilo de Sergio Ramos en el fútbol. ¿Tú cómo crees que le iría en MMA? A Sergio, igual de bien que en el fútbol. Es una persona súper dedicada y a las personas dedicadas y con fe y con constancia le va bien en todos lados. Gracias Silvio y felicidades por la victoria. Muchas gracias.